Hola, hola, ¿qué tal? Bien, sí, en Madrid otra vez. Me vine del pueblo. Bien, genial. Allí muy bien, muy tranquilo, fresquete, pero bueno, con la chimenea, ya sabes. Y tenía internet, con lo cual pude trabajar. Aquí la rutina, ya sabes. Metro, autobús, casa, metro, autobús, oficina. ¿Tú qué tal? ¿Hola? Te pierdo. Hola, hola, hola. ¿Me oyes? Ay, perdona, que es que aquí hay poca cobertura. Hola, hola, ahora. Sí. Sí, 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 te digo. Te llamo, sí, por la moto. Sí, es que tu novio dijo un mes y lleva aquí ya dos años. Claro, sí. Voy a hacer obras en el garaje y me hace falta. Bueno, es que necesito que se la lleve. Sí, me da igual. Pero si es que ya se lo dije, que me da igual que la moto esté apoyada en la pared colgada del techo, que es que quiero que se lleve la moto. Pero es que al final vamos a acabar mal por hacerle un favor a tu novio. Mira, tú dile que el martes le dejo la moto en la puerta del garaje. ¿Qué viene a por ella? Fenomenal. ¿Qué no viene a por ella? Pues igual se queda sin moto. Mira, que es tu novio. ¿Vale? Va. Sí. Exactamente. Nada, tú encima dile cuando venga que estoy aquí, que le preparo un café. Que contigo no es, de verdad, contigo no es, pero es que... ¿Vale? Venga. A ver si nos vemos. Sí. Otro para ti. Hasta ahora, chao, chao.